Lo que más me motivó de pronto para la movilización fue la familia. Reencontrarme con la familia ha sido uno de los logros más grandes de mi vida. La capacitación en Manca ha sido una capacitación muy profesional y muy importante y decisiva para nosotros. Para hoy tenemos un pedido de 15 arepas, Carolina, rallar el queso. ¿Usted es el encargado hoy de la materia prima? Manca es una propuesta de formación para jóvenes que enfrentan vulneración de derechos, que se forman en la cocina y mejoran su calidad de vida. La política de la escuela es verdaderamente apoyar y revalorizar los productos colombianos. Y también a su vez apoyar al pequeño agricultor, que es lo que se trata hoy por hoy. Tener una certificación de cocina como técnico laboral, pues sencillamente eso nos va a abrir muchísimas puertas. Buscamos que estos jóvenes puedan ubicarse en sus empleos o emprender iniciativas económicas que también mejoren su calidad de vida, tanto de ellos como de sus familias. He pensado en montar verdaderamente un negocio, vender comidas rápidas con todas las herramientas que hemos tenido. Dentro de la escuela, pues aplicarla para darle otro nuevo contenido a las comidas, otros nuevos sabores. Que se dé cuenta de que todos los que verdaderamente salimos de allá y queremos hacer verdaderamente algo en beneficio de la sociedad, la sociedad necesita vincularse para que ese proceso de paz y la paz como tal pueda ser una sola cosa. El alimento siempre ha sido uno de los mejores pretextos para compartir, para crear vínculos, para generar solidaridades. La paz no se concibe por medio de las armas. Que la paz siempre se va a concebir es por medio del diálogo. Entonces, pues eso son cosas de que verdaderamente a uno lo llenan de motivos. Y poco a poco he ido cumpliendo mis metas, que es lo que yo quiero demostrar y quiero que quede verdaderamente también como mensaje ante la sociedad de que nosotros somos personas y de que tenemos sentimientos y pensamos lo mismo que cualquier ser humano.